Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salad y esto no es país para viejas, que me atasco, chicas, que me atasco. ¡Madre mía de vida! ¡Qué receta te hago hoy! ¡Qué original! ¡Qué poco vista! Eso creo, eso espero, porque me encanta. Un plátano. Ahora lo pelo y me lo como, que no. Bueno, vamos a rayar el plátano, vamos a quitarle la cáscara, así, vaya plátano, madre mía. Es tremendo, de verdad, pero tremendo, tremendo. Así y así. Venga, dejamos por ahí la cascarilla, yo creo que lo voy a partir así por la mitad para que me sea un poquito más de fácil rayarlo. Y venga, lo pongo aquí y que vaya cayendo, chica. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, bueno, qué receta, ¿eh? De verdad. Y además rapidísima, ¿eh? Ahí. Voy a hacerlo con cuidado, porque lo he comprado muy, muy verde, pero, chica, con el calor, ¿ves? Otro cachito, no importa. Voy a seguir rayándolo, que si no esto se va a hacer eterno, que no me quiero dejar ahí las uñas. Espérame, que voy a seguir yo. Una vez que ya tenemos el plátano rayado, escúchame bien, la otra parte me ha costado menos, porque estaba más durita, pero la otra, hija de mi vida, por Dios, ¿eh? Venga, le añadimos al plátano rayado, un huevo, ¿eh? Fíjate tú, qué cosas, ¿eh? Qué curioso. Un huevito, dos cucharadas de las grandes, no muy colmadas, de harina, harina común. Ahí está, una pizquita de sal, algustíbiri, y un poquito de pimientica. Ahí. Vamos a revolver todo, todo bien. Así, bien mezcladito, usar un rallador fino para que la mezcla se pueda hacer mejor, ¿vale? Y vamos a coger una sarténcica, ¿eh? Le vamos a añadir un poquito de aceite, y la vamos a poner a calentar. Venga, espérame, que voy a mezclar esto bien, bien, bien mezcladito, y ponemos el aceitico al fuego. Sartén al fuego, gotita de aceite, y lo tengo puesto al mínimo. Bueno, ¿de acuerdo? Espérate, a ver, sí. Ahí, que me veáis bien. La mezcla, bien mezcladito todo ya, y vamos allá. Lo voy a echar y lo voy a dejar unos cinco minutitos, ya digo, a fuego lento, ¿vale? Tiene que cuajar. ¿Veis? No lo tengo alto, no chisporrotea, ni nada de eso. Tiene que ser así. Vamos a ir dando forma de tortillique. Así. Venga, extendemos. Así. Y a esperar que cuaje un poquito, ya digo, pues unos cinco minutitos, cinco o seis, aproximadamente. Menete. Mari, Mari, escúchame, ¿cómo quieres que cuaje si no le pones la tapa? Hija de mi vida, la tapita, mientras pasan los minutitos, hombre, ya. Pues continuando con la receta. Me tengo que reír. Venga, te lo voy a contar. Mirad, ya está casi cuajadito, ahora le doy la vuelta, y es que estoy aquí. Pues continuando con la receta, y me quedo mirando, digo, qué idiota, si no le he dado. En fin, yo hablando sola conmigo misma. Vamos a darle la vuelta. No sabéis cómo huele. O sea, es impresionante. Mirad, mirad. El olor es riquísimo. Qué doradito más mono me ha quedado. Vamos a saco, Paco. Dos o tres cucharadas de tomate frito. Trabajo, que me quito, ¿eh? Ya sabéis. A ver, a lo mejor es mucho, no. He echado tres. Yo creo que con un par de cucharadas más que suficiente, ¿eh? Vamos a extender el tomatique. No me nome, que te quete, como dice un amigo mío. La postura. La postura es que tengo que poner, madre mía. Para cualquier coseja. Venga, Mari. Que te enrollas con dos de pipa, chica. Ahí. Yo le voy a añadir un poquito de queso, mozzarella, y unas salchichicas que tenía por ahí sueltas, que las voy a aprovechar para esta recetuki. Hombre, ya. Vamos a poner primero el queso. ¿Por qué? Y yo qué sé. Unos 50 gramos, ¿eh? De queso. Ahí. Sin más. Bien, aprovechadico. Ahí. Ponemos la salchichuki, como buenamente podamos. Y ahora, que no lo he cogido, que siempre me pasa lo mismo, le pienso poner un poquito de orégano. O sea, es que yo no puedo, no concibo una pizza sin orégano. Que no, que no. Venga, voy a buscarlo. Aquí lo tengo. Orégano. Venga, le echo un poquito. Así. Tapamos, ¿vale? Otro poquito más. Chicas, que me gusta mucho. Tapamos y dejamos ya hasta que esté cuajadito el otro lado y el queso ha derretido. Vamos a ver cómo va. Un minuto más. Un minuto más y ya lo catamos. Lo probamos y todas esas cosas que hago yo. ¡Oy, oy, oy! De verdad. Pero, 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 ¿qué invento es este, Mari? Fíjate, con una, con cuatro cosejas, un cachino plátano, un poquito de queso, tomate y una salchichuquichica. La que lío, ¿eh? Hay que verla, que lío, ¿eh? Voy a partirme un cachito. Tengo aquí un plato, porque así lo voy a poder comer mejor. Y vamos. Es que estoy como loquita. ¡Ay, el queso! ¡Ay, el queso! ¡Qué bien se hace, eh! En la sartén. ¡Qué derretidito! ¡Uy, espera, que voy a arrimar el plato! ¡Qué derretidito el queso! Bueno, bueno. Que me gusta, que me gusta a mí. Que salen muy bien, mirad. Una gozada, ¿eh? ¡Ah, junga! Ya para todo. Para todo digo ya, junga. ¡Hombre, ya! Venga. Tú pa' allí y tú pa' aquí. Vamos a ver, primero. Quiero, a ver si os puedo enseñar cómo queda la masuki por este lado. Mirad. Así. Quería que lo vierais bien. Bueno, bueno. Es que me parece espectacular, ¿eh? Y el cuajado, perfecto, ¿eh? Ya sabéis. Fuego mínimo. Tapita. Y cuando veáis que por arriba también ya está cuajadito, le dais la vuelta. Porque si no, antes no podéis. Se desarma. Te lo digo yo. Voy a probar, voy a probar. ¡Madre mía! ¡Ajunga! ¡Madre mía! Pero bueno. Te juro que me quedo sin palabras, ¿eh? Me quedo sin palabras. No me lo puedo creer. No me puedo creer que esté tan, tan, tan rico. En serio, ¿eh? ¡Ah, hunda! Me quedo sorprendida, ¿eh? Es que está realmente delicioso. De verdad que sí, ¿eh? En fin. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Qué cosa más mona, ¿eh? Con un platanejo. Y nada, canta, canta conmigo. Suscríbete, dale a like, tócame la campaña, en la garapa, punch, y olés. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Me encanta. Me encanta.